Y muy tristes quedaron los seguidores de Yo Me Llamo con una de las participantes más queridas de la competencia Pues ayer vimos cómo se enfrentaron los últimos semifinalistas Miguel Bosé, Luis Miguel, Karin León, Shakira y Angelita Pues vimos que tristemente salió Angelita, que es una chica bastante tierna y era una de las más talentosas Esto enfureció a muchos en redes sociales que critican la salida de Angelita porque ella siempre ha tenido presentaciones impecables A diferencia de otros participantes como Shakira Muchos no entienden cuál es la obsesión que tienen los jurados con Shakira Sabiendo que ha flaqueado en más ocasiones que otros de los participantes que están allí Y ya llegó incluso a la semifinal Angelita hizo una presentación increíble, se vio hermosísima Anteriormente también hizo una presentación muy linda donde se ganó 5 millones de pesos Así que esto está causando la tristeza de muchos seguidores que dicen que no se quieren volver a ver Yo Me Llamo Porque les parece muy injusto lo que está pasando dentro de esta competencia ¿A ustedes quién creen que debería haber salido el día de ayer a Angelita merecía salir? La verdad es que este año este rally te ha tenido mucha controversia Esperamos lo mejor para Angelita, sabemos que es una niña talentosa Ya incluso fue reconocida como la verdadera Angelita Por la verdadera Angelita que le invitó a un concierto Entonces vienen cosas muy grandes para ellas ¿Qué opinan ustedes?